Y para el elevador, que te lo va a pedir la Maris, tiene su telecita, ahí va a ver cómo, ahí viene el elevador, ya está llegando, ya llegó, ya se va la Maris. Esta es nuestra experiencia en lo que para mí personalmente es el mejor hotel, hostal, perdón, hostal que nos hemos quedado en Tokio. Se llama Hotel Ancafe East 57, o East 57. Esta está muy cerca de la estación de Azucaba, Asakuzabashi, perdón. Este es un hotel que está literal a tres cuadras, y son cuadras muy pequeñas, la verdad, las cuadras en Japón son chiquitas. Entonces es muy cerca, esta es la ubicación del hotel, y está muy cerca de la estación de Asakuzabashi, otra vez, Asakuzabashi. ¿Qué tiene de especial la estación de Asakuzabashi? Es que esta estación tiene ahí línea directa o la línea que pasa por ahí del metro, te lleva directamente a la estación de Narita, al aeropuerto de Narita. Así es que si tú vienes de la estación de Narita, o llegas de la estación de Narita, o sales de la estación de Narita, pues la verdad es muy conveniente. Es muy conveniente porque solo te subes al tren y te lleva directo, no tienes que transbordar, no tienes que hacer absolutamente nada. Y literal solo caminas tres cuadras, que la verdad el pavimento está muy bien, en nuestro caso salimos de ahí hacia Narita y pues ya traíamos todo nuestro shopping que hicimos. Entonces fue muy conveniente de que te subes a ese metro y directo te lleva a la estación de Narita, ya en el aeropuerto. También otra cosa que está muy práctico, bueno nos gusta a nosotros mucho, está muy cerca de la estación de Akihabara. La estación de Akihabara está a una estación y esa zona a nosotros nos gusta mucho. También nos hemos dado cuenta que esta zona es más barata, en general la comida, o hay más opciones. Entonces es una zona muy económica, nos hemos dado cuenta que la comida, en la parte también donde están los conbinis, los tienditas, los mini supers, en general sentimos como que es más barato todo. Entonces, y hay mucho, hay mucha opción, hay muchos restaurantes, hay muchos tipos de comida y la verdad nos gustó mucho. Otra cosa interesante es que Akihabara está en la famosa línea de Yamanote, que es la que da vuelta a todo Tokio, donde la parte superior está bueno y está toda esa parte de bueno. Hacia abajo tenemos la parte de Tokio y este literal es muy cerca y Tokio está guinza de toda la zona de prácticamente como el centro de Tokio. Está la Tokio Tower muy cerca de ahí y algo que sí también nos gusta mucho, que esa misma línea atraviesa. Atraviesa es, me parece que es la línea amarilla, no recuerdo el nombre de la línea, pero esta misma línea se va hacia el otro lado, hacia la parte de Esmarazobu Line. Es esta que está aquí, se va hacia el otro lado, hacia la parte de Shinjuku. Entonces, si tú quieres ir hacia la zona de Shinjuku, donde está el parque de Yoyogi Bar, donde está toda esa parte de Tokio, pues está muy bien porque incluso hay una línea que es la línea express, que te lleva de un lado a otro. Son tres o cuatro estaciones que te atraviesan literal súper rápido, 25 minutos. Entonces, no recuerdo bien el tiempo, pero es muy, muy peor y la verdad para mí es uno de los hostales que más me gustaron. Esta es la recepción y las áreas comunes como buen hostal. Tiene todas las áreas comunes, diferentes amenidades. En este tiene una especie de comedor, unas barras alrededor. Entonces, esto está, la verdad está muy bien, muy cómodo, muy agradable. Tienen ahí una tele donde están pasando programas japoneses o diferentes cosas. También en esta parte del entrado, obvio, de la planta baja, están unas lavadoras. También está muy bien. Hay una maquinita de café, también súper bien en las mañanas. Aquí mismo te puedes hacer tu café. De estas vending machines súper sofisticadas, donde escogías el qué tan fuerte querías el café, cuánto de azúcar, si querías con crema, si lo querías, creo que hasta saborcitos tenía. Y la verdad es que también está bastante, bastante bien esa parte. Algo que no le gustó a Maris, y si coincidió también, es que en las camas, en las literas compartidas, que es donde nos quedamos, dos cosas no le gustaron. Una, que no hay espacio para meter las maletas. Hay unos lockers, te dan opción de tener un lockercito, pero la verdad no le cabe nada. Es un locker para meter tu bolsa, meter una cangurera o meter algo muy pequeño. Pero ya una maleta mediana o grande, ya de plano tienes que ponerla en el pasillo. Y no, no, no hay espacio, no hay tanta, no hay, no hay privacidad, como bueno, es tal, tiene todo compartido. La otra cosa también que va un poco de la mano, es que estas áreas están muy saturadas o muy juntas, y no tienes privacidad. Entonces las camitas, estás ahí en las, en las literas. Y, y pues escuches lo del vecino. Si te tocó un vecino roncón, pues ni modo, ya te agarro, ya, ya valió. Algo que sí que te vamos a aclarar, todo está súper limpio, todo parece nuevo. No sé si es nuevo el, 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 el hostal, la verdad, porque todo estaba impecable. Los baños, todo como hubo en Japón, todo estaba muy, 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 muy limpio, y ahí sí no hay ninguna queja de nada. Y en la parte de arriba, donde están las regaderas, está dividido en la parte del onsen y las regaderas. Como buen baño japonés. Entonces, la parte de onsen tiene, todo tiene la, la temperatura y le puedes poner el agua caliente, como para hervir pollos y, y súper relajante. Esta es la parte de dormitorios en nuestro hostal. Más fuerte, un poquito más fuerte. Estoy hablando muy querido, que nadie hace ruido. No, voy a hablar más, un poquito más fuerte. Esta es la parte de dormitorios. Aquí, eh, son, estas son las literitas. Nos tocó 416, 417. ¿Sí? 416 y 417. Eh, y bueno, cada, cada camita, a ver si me escuchan. Cada camita. Tiene la luz abajo, creo. Abajo. Allá. Pásame. Tiene su lucecita, caja fuerte. Este contacto, control remoto, televisión. Párate este telucito. Ahí está, control remoto. Ahí está, a ver si no sabe. ¿Dónde? Ahí va. Ahí va. En la tele. Su televisión y toda la cosa. Sus toallas. El de Maris es igual. El mío es igual, pero acá arriba. Esa es la televisióncita. Y en la noche. Sierra es cubita. Tenemos vecinos. No hay nadie. Estos. Todos son iguales. O sea, tenemos camas vecinas. Ah. Esas son las otras literas. Y aquí guardan los zapatos. Y este es el elevador. Bueno, en cada piso hay un mapa. Un mapa que les dice, donde están los baños, donde están lavabos, regaderas, donde guardar los zapatos, ruta de evacuación y la, la, la. Y aquí están todas las camitas. A 414, 414. O sea, aquí está el mapa. Y también hay un mapa de que hay en cada piso. Hay vending machine. Hay cafetería, la recepción, baños. Dormitorio, dormitorio, dormitorio. Estos son. Elevador. Escaleras. Y ahí arriba son los baños. Son 8 regaderas de baños mixtos. Y aquí te dice cuántos están disponibles, cuántos están ocupados. Y para el elevador, que te lo va a pedir la Maris. Tiene su telecita. Ahí va a ver cómo hay un elevador. Ya está llegando. Ya llegó. Y ya se va la Maris. Desde aquí la vemos, que no se va a ir a otro lado. Ahí llegó ya la planta baja. Y ya salió. ¿Qué hubo? Hola amigos. Ya estamos aquí. A punto de dormirnos. Aunque son las 9 de la noche. Pero, vean qué rico. La televisión. Hay canales japoneses. Y para el audio lo conecto de arriba. Aquí se conecta. Sus audífonos. Aquí hay sus conectores. La lamparita que les habíamos dicho. Su caja fuerte. Seguen guardar aquí sus millones. Y si no traes audífonos, no hay problema. Allá abajo te proporcionan unos. Y ya está bastante rico. Eso sí. Creo que el colchón está más rico. El del hostal. No, no. Es house de Wendy. En el que estuvimos este. En el chingo como pegado. Todo nos está muy bien. Te dejan un medredón muy, muy pachoncito. Y tus toallas para bañarte. Pero en general. Entonces ahorita va muy bien del hostal. Muy buena atención. Y bastante tranquilo. Eso sí. Todo aquí es muy callado. No son tan escandalosos como nosotros. Como en otros hostales. Y en otros hostales también. Sí. Aquí es todo súper tranquilo.